Ay Han, lo intento, pero no puedo dejar de pensar en él. No tienes que decírmelo, has hablado de él desde la mañana. Sí. Tal vez tu madre quiera hacer una videollamada antes de ir a la cama, dile que ya me dormí. ¿Es él? ¿Me llama el señor Han? ¡Kanem! ¡Ay, idiota, me asustaste! No puedes dormir, yo tampoco. ¿Quieres que platiquemos? Lo único que haré es hablar por teléfono, vuelve a tu tienda. Quédate junto a este árbol, no quiero que camines por allá, por la oscuridad, pierdes el rumbo y te perderás. Te estoy diciendo que regreses. Está bien, pero ten cuidado, no te pierdas en el bosque. ¡Maldición! ¡Ya duerme! Sí, me voy a dormir. ¡Sanem! Señor Jan. ¿No te desperté? No quise llamar de nuevo, ni quería molestarte. Estaba despierta. Yo también. Salí para ver si lo encontraba, pero... ¿no está aquí? Estuve caminando un rato y encontré un pequeño lugar cerca del mar. Es probable que pase la noche aquí. Hay mucha gente a tu alrededor y obviamente no podemos estar solos. Tienes razón. Sí. Pero no cuelgues porque quiero oír tu voz. ¿De verdad? Es la primera vez que tenemos una plática romántica. Tu voz me parece extraña. Es algo como si te hubiera una profundidad especial. Hablo como siempre. No sé. Ahora siento que tu voz suena muy bien. Mejor cambiamos de tema. Comienzo a decir tonterías por los nervios. Voy a colgar. Está bien. Buenas noches. Dulces sueños, Anem. Gracias. ¿Sanem? Severset. ¿Qué haces? Es muy tarde. Vete a dormir. Está bien. Estás perdiendo horas de sueño. Entra en tu tienda. No seas necio. Que tengas dulces sueños. ¿Vean? Despierta. ¿Sanem? Despierta, amiga. Me iré. ¿Cómo dices? Me iré con el señor Yam. ¿A dónde vas a esta hora? Oye, haré lo que me dice mi corazón. Lo veo y regreso. Está bien. No te diré nada. Haz lo que quieras. Tenemos que hacer un plan. Ve con Musafer y dile que quieres ir al baño. Que tiene que acompañarte porque a ti te da miedo. Y cuando estén lejos, saldré y me escaparé. Está bien. Iré a despertarlo. Me quedaré aquí y a tu señal saldré corriendo. Tomaré el calcetín. Musa. Musa, despierta. Ay, Han, algo le sucedió a Zanem. Se perdió en el bosque, ¿verdad? No me lo niegues. Salgo dentro de mí. Decía que esto pasaría. Lo sabía, pero la rescataré. No te inventes esas historias, Musa. Es que necesito ir al baño y no quiero ir sola. Acompáñame. Me da miedo ir sola. Ven conmigo, ¿sí? ¿Iras al baño? Ay, Han, ya no eres una niña. Eres un adulto. ¿Por qué no fuiste al baño cuando todavía había luz? No debiste tomar tanta agua antes de ir a dormir. Ahora, peta. No quiero aguantarme. Quiero ir al baño. Necesito ir ya. Ay, pensé que algo le pasaba a Zanem. Sí, vamos. O sea, vamos. Rápido. Cinco minutos y regresamos, ¿eh? Está bien, como digas. ¿Se temen? Hola, John. Ah, vine cinco minutos a verte. Está bien, bienvenida. Ahora que ya te vi, tengo que volver. No, no, no te vayas. Por esta vez, ¿podrías olvidar los pretextos? No sé. Tal vez puedas quedarte más tiempo. ¿Qué dices? Claro, si eso quieres. Ah, ¿por qué no nos sentamos? Solo que necesitamos sentarnos al mismo tiempo para no perder el equilibrio. Tres, dos, uno. Ahora. Muy bien. Espero que no te moleste. No, pero tengo miedo, ¿sabes? Eres lo único a lo que le tengo miedo en la vida. ¿Me tienes miedo? ¿Por qué? No lo sé. Eres como el viento y... A veces siento que no puedo atraparte, como si tu naturaleza siempre fuera a huir. No puedo retenerte entre mis manos y... No sé cómo decirte lo que pienso. Para que no me malentiendas y salgas huyendo. O tal vez me pidas... Que me vayan. Quiero pedirte perdón por lo que sucedió. No digas nada. Dijimos que no discutiríamos ni haríamos preguntas. Dejemos que todo fluya. Sí. ¿Estás cómoda? ¿Quieres recostarte? Creo que sería más cómodo. Ven, ven, recuéstate. Bueno, lo intentaré. Es más sencillo si saltas. Anda, salta. Aquí voy. Bravo. ¿No te parece más cómodo? Sí. Las hamacas me gustan. Sí. Ahora, ameciarnos un poco con el pie. ¿Cuántas estrellas hay esta noche? De hecho, cada noche a tu lado es... No te detengas, continúa. Di lo que quieras decir. ¿Tienes alguna estrella? ¿Es decir, una estrella favorita? No tengo ninguna en especial, pero por lo que entiendo, tú sí la tienes. ¿Cuál es tu estrella favorita? Sí. Es Orión. ¿Orión? Elegiste más de una estrella. Es toda una constelación. Eso va bien contigo. ¿Conoces su historia? Cuéntamela. Te la diré. La hermosa Artemisa era conocida por ser una gran arquera. ¿Una mujer arquera? Me gusta. Artemisa conoció a un gran y experto cazador, Orión, y se enamoró de él. Pero el hermano de Artemisa, Apolo, tenía celos que le prestará más atención a Orión. No quería que fueran felices, ni que estuvieran juntos. Así que... Le tendió una trampa a Artemisa. ¿En serio? Ven aquí. Sigue contándome. Le propuso una competencia. Tenía que dispararle un objetivo lejano en medio del mar. Desde esa distancia parecía una roca. Pero en realidad era Orión. Había entrado al mar a descansar y flotaba boca arriba para admirar el cielo. Pero Artemisa no lo sabía. Lanzó su flecha y fue directo al corazón de su amado. Orión está herido de muerte. Artemisa no podía con el dolor. Y decidió que para perpetuar su amor, una constelación se llamaría Orión. Una vez más me cuentas una historia triste. ¿Dónde está Orión? ¿Podemos verla? Muéstrame tu constelación. Es la más brillante de todas. Puedes verla desde cualquier parte del mundo. Te la mostraré. Es mejor que me vaya. Por favor, cinco minutos más. Por favor. Cinco. Por favor. Por favor. Cinco minutos. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días. Buenos días. Gracias por quedarte a solas conmigo. ¿A solas? ¿A solas? John. John, es de día. ¡Se acabó la noche! ¿En qué momento pasó tan rápido el tiempo? No puede ser. No lo entiendo. ¿Quieres una taza de té? ¿Té? ¿Dices tomar té? Sí. No, gracias. No te molestes. Te dije que me quedaría solo cinco minutos y estuve aquí toda la noche. Es mejor que me vaya. ¿Dónde está mi bolsa? ¡Ay! ¿Estás bien? Ya nos vemos después. No te preocupes por mí. Nos vemos. ¡Adiós! 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 Te importa. Lo pienso y aún no puedo entenderlo. Esa chica siempre anda detrás de ti. No te deja ni un minuto en paz. No quiero que lo niegues porque yo misma lo vi. Además, date cuenta del tipo de vecindario en el que vive. Puedes pensar que alguien de un lugar así tiene cosas en común contigo. Pon los pies en la tierra. ¿De verdad no lo crees, Jan? No me digas que esa chica te conviene. Deja todo este juego, ¿quieres? Mira, ni siquiera puedes pensar en ella para tener una relación pasajera. Entiéndelo, por favor. Le romperás el corazón y lo peor es que saldrá lastimada. Es una muchacha sencilla. Solo ve dónde vive. No hagas esto, Polen. Está bien. No diré nada más. Solo quiero pedirte algo. Que pasemos el tiempo juntos. Hasta mañana por la noche. Así tendrás tiempo de pensar. Y en la noche, me dirás tu decisión. ¿Está bien? Está bien. Lo que me pides no es ningún problema para mí, Polen. Podemos pasar este tiempo juntos. Pero no lo forcemos. Tomé una decisión. Te lo repetiré por última vez. Esto se terminó. No hay más que pensar. Así que... Si no puedes aceptarlo, regresa. No quiero que te sientas mal, ni tampoco yo. Señor Yan, cuando guste, estamos listos. Ahora voy. Adelante, ve. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Que todo vaya bien. ¿Qué estás haciendo, Sanem? De verdad que esta chica está bien viajada. Puede ser, Yejei, pero esa es su forma de ser y le va bien. Dos, uno, acción. Qué guapo se lo hace. Muy bien. ¿Te gusta? Y eso que no me cambié. Sí, mucho. ¿Qué es lo que está haciendo? Yan. Es todo. Tomamos unos minutos. Que le quiten brillo a la nariz. Gracias. ¿Quiere un poco de agua? Me encantaría. Gracias. Eres muy amable. Ahora se la traigo, señor Yan. Eso no está bien. Eso no es ético. No puede sentarse al lado del jefe. ¿Estamos listos? Iré a corregirla. Tienes razón. A sus posiciones. Una toma más. Osman, levántala un poco. Sanem, ¿qué estás haciendo? No puede sentarte al lado del jefe. Arriba. No me moveré. Suéltame. Tengo algo que hacer. No, Osman. Esas no fueron las indicaciones que te dieron. Aprende a escuchar. Debes mantenerla más arriba. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué haces? Solo traigrícate y vete a sentar, por favor, Musafé. ¿Qué te pasa? Ya vete. Ya vete. Señor Jan, discúlpelo. No vuelve a pasar. Discuide, no pasa nada. Vamos a concentrarnos todos a su lugar. ¿No se veía el producto? Era algo sencillo. El idiota solo tenía que levantarlo. No sigas con lo mismo, muchacho. Tres, dos, uno, acción. ¿Qué clase de doctorcillo eres? Yo puedo ser muy mejor. Insiste demasiado. Máta, lo repetiré. Solo tienes que ir a la cámara. ¿Qué te pasa? No entiendo por qué haces esto. No puedo hacerlo. Quiero intentarlo. ¿A quién tengo que hablar? ¡Eres el trabajo de todos! Yeye, ve con ellos, por favor. Asegúrate que no lo lastimen. ¡Qué vergüenza, niat! ¿Por qué se comporta así? Es la misma locura de su madre la heredó. Oye, dijimos estar juntos, pero... no me refería a algo físico como esto. Bueno, en mi opinión, no está mal. Sí, a mí también me gusta. Podría quedarme aquí sin problemas. El rodaje terminó y todo salió muy bien. Muchas gracias por tu trabajo. La comida estuvo fantástica de verdad. Y a ti, niat, el servicio fue maravilloso. Nos salvó hoy. Ni lo mencione. Al final es lo que comemos todos los días. Si cocinas así, iré diario a tu casa a comer. Pues hágalo. Y en serio, me encantaría que volviéramos a trabajar juntos. ¿De acuerdo? Recojamos las cosas. Sí, reuniremos las cosas. Adiós. Papá. Señor, ya no me ocupo de las tiendas de campaña. Mamá, te quiero... Los veo más tarde en casa. Hasta luego. ¿Vendrás a casa esta noche, Yan? Ah, no. Tengo que hacer la edición del anuncio. Y como sabes, es urgente. ¿No irás a casa en toda la noche? Exacto, no lo haré. Mañana empieza el fin de semana. ¿Podrías volver a casa y descansar? Así pasamos tiempo juntos. Y celebramos mi cumpleaños. ¿No es la semana que viene? Eh, sí, pero el día cae entre semana. Prepararé algo de comer. A ver, pensé que podríamos celebrarlo este fin de semana. Me encanta celebrar. ¿Tenemos velas en casa, Yan? ¿Es tu cumpleaños, Polín? Felicidades. Gracias. Qué lindo, Sanem. Sanem, te llevo a tu casa, ¿de acuerdo? No trates de ser educada. Es tiempo de guerra. No los dejes a solas ni un momento. Haz lo que puedas para evitarlo. Vamos, Sanem. Normalmente no se lo pediría, señor Yan, pero estoy cansada y me encantaría que pudiera llevarme a casa. También usted debe estar cansado. Además, tiene que continuar trabajando en el montaje y la edición, ¿verdad? En resumen, te llevo a la puerta de tu casa. Sí, sí, lléveme. ¿Quiere? Muy bien. Y, por cierto, recuerde que tiene fobia a la velocidad. No exceda de los 80 kilómetros. Ah, sí, es verdad, se me olvidó. Es cierto. Tienes razón, supongo que iré más despacio. Bueno, si quieres. Sí, claro, debo ir un poco más despacio. Lo recordé mientras ustedes dos hablaban. Es que de momento no pensé en ello. Sí, me olvidó. Es normal. En realidad, me interesa mucho la física. Aunque solo tengo tiempo para dedicarle los fines de semana porque es cuando tengo tiempo libre. Es algo que me apasiona desde pequeña. Podríamos decir que para mí la física es una forma de vida al encuentro fascinante. Sí, estupendo. Todavía nos queda un largo camino, pero no te apresures. No tienes que bajarte ahora. Tranquila, aún hay tiempo. Ah, sí, gracias por traerle. Hasta mañana, señor Jan. Hasta mañana y saluda a tu madre, por favor. No se preocupe, lo haré. Perfecto, gracias. ¿Dijo que mañana? Mañana es sábado. Está cansada. Quizá le afectó el calor que está haciendo. Sí, es el calor. Últimamente hemos tenido temperaturas muy altas en Estambul. Obviamente le dio un golpe de calor. Sí, eso debe ser. ¿Nos vamos, Jan? Sí. Si tu madre... Si tu madre prepara más pimientos rellenos, llámame. ¿Rare? ¿Der Tás-T entrepreneur y está 진행ando unkiego de 1500 mayores. No. No, 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 no. ¡Ay, ya, ya! No. 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 Gracias por ver el video.